Los invito a que escuchen a ABZ Radio, con el compa Tone. Estás escuchando ABZ Radio. A esa mujer yo le entregue el corazón. Caí redondito enamorado de sus ojos negros. Y me la jugué, por ella todo aposté. Le di mi vida sin pensar que yo era solo un juego. Y me atrevo a decir que aunque de mí se burló. Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino. Y si volviera a nacer, cometería el mismo error. Yo volvería a caer con tal de disfrutar con dulce de sus labios. Y si volviera a nacer, le daría todo otra vez. Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como es el paraíso. Y me atrevo a decir que aunque de mí se burló. Yo le doy gracias a Dios porque la puso en mi camino. Y si volviera a nacer, cometería el mismo error. Yo volvería a caer con tal de disfrutar con dulce de sus labios. Y si volviera a nacer, le daría todo otra vez. Ella me hizo tan feliz, por ella conocí como es el paraíso. Y si volviera a nacer. La poderosa de New York, AMZ Radio, donde tú puedes pedir tus rolas favoritas. ¡Suscríbete al canal!